Hoy vengo a enseñaros estos Sony Angels Sí, hemos caído y os traigo un unboxing porque no me he podido resistir Así que vamos a abrirlos y a ver qué nos toca Son una monada y por lo que estoy viendo hay de uva de naranja Bueno, bueno, os leo los nombres Os voy a enseñar qué tipos hay Sí, tenemos todos estos Y cada uno tiene un nombre El primero se llama Grape Rabbit, o sea, conejo de uva Y es de color morado El segundo es Orange Sheep, es una ovejita naranja El tercero, Lime Dog, es un perrito de lima, color lima El cuarto es Soda Pig, que es un cerdito de un color así como azul que le llaman soda Como si fuera un refresco Y el último, Peach Bear, es un osito de color melocotón Y luego tenemos uno sorpresa Que no se sabe de qué es Bueno, vamos a abrirlo Vale, cuál queréis que toque Antes de abrirlo, hay que mirarlo Yo creo que quiero el Soda Pig O Si no, el Orange Sheep Vale Creo que sé cuál es Es el Rabbit Porque estoy tocando unos orejitos aquí Es buenísimo Es el Grape Rabbit, pero es azul Ah, espera Ah, no, vale Que también puede ser azul El Grape Rabbit azul Nos ha tocado este Es que yo lo había visto al principio Solo así, que era morado, color uva Pero se ve que también hay el Rabbit en Soda Que sería este Es monísimo Vale Vale, me gusta Es muy mono Es bastante falso, eh Pero muy mono Mirad cómo es Es monísimo Así como transparente La parte de arriba Con las orejitas Y Por aquí Tiene sus alas de angelito Eso Gorrito Transparente ¿Queréis que lo ponga en el móvil Para ver cómo queda? Ah Vale, vamos a probar Tengo por aquí Mi teléfono Y se supone que hay que colocarlo aquí De esta forma, ¿no? Para que te quede Ah Así Ah, qué mono Vale Así No Vale, vamos a ponerlo Primero hay que quitarle este plastiquito Así Y ahora Hay que ponerlo aquí Así Así A ver Si se aguanta No sé lo que va a durar Pero bueno Si no ya quedará De decoración De momento Mirad Mirad qué monada Ahí fue esto Observándonos That's so cute ¿Qué opináis? ¿Tenemos que seguir Haciendo la colección? ¿O lo dejamos aquí Como una anécdota? Decídmelo en los comentarios Adiós Adiós Gracias.